Te preocupa la lluvia y el frío en fallas. La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yardelfil, una empresa familiar de tabernes de la Baidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yardelfil, patrocina Alcazal. La Yardelfil, patrocina Alcazal. La Yardelfil, patrocina Alcazal. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a este casal de Telesafor que hemos abierto de nuevo aquí en este mes de febrero preparando la Semana Grande de las Fallas que está muy a prop y que nosotros estamos aquí cada dilluns y cada dimecres presentándolos, avanzándolos, todo lo que está por venir. Y el que sí que está por venir son los monumentos falleros, si es que tenemos muchas ganas de ver ya los minutos al carrer, de comprobar ese trabajo de un año y esos esbozos que se han hecho realidad, se han hecho de cartró pedra y que al fin, al fin, al fin, va donando y se ha colorido a la ciudad de Gandía y a toda la comarca de la Asafor en todos los sus monumentos. Monuments mayores y monumentos infantiles. Vamos a hablar de todos ellos con un luxo esta noche presentarlos al nuestro convidado. Él es artista fallero. Es de la comarca de la Asafor, pero triunfa a la ciudad de Valencia, triunfa a la ciudad de Alacant, con las fogueras de San Juan y también, por supuesto, a Ciudad Gandía. Ya, por supuesto. Parlem del artista fallero, José Gallego, que tenemos nuestros estudios hacia el casal de Telesafor. José, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit. Bienvenido. Gracias. Bueno, es un luxo tener así el programa porque tenía muchas ganas de hablar con tú, de conseguir esa entrevista. Yo sé que tienes mucha trabajo y sobre todo ahora que ya estás a punto de traer el carrer, pero no podíamos pasar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad. Hablamos contigo en castellano mejor, la oportunidad de tenerte aquí y que nos cuentes un poquito tu vida, tu trayectoria y el mundo de las fallas. Hemos hablado con muchos artistas falleros, nos han contado un montón de cosas, pero sobre todo queremos que nos detalles en tu figura de primera mano cómo trabajas, ¿no? Cómo trabaja José Gallego, un ejemplo del gran trabajo que se hace fuera de nuestra comarca. Aunque sabemos muy bien que ganaste el primer premio de la sección especial el año pasado en la falla Vilanova, ahora tu reto es repetir y además lo haces también en Valencia Capital. Pero empezamos hablando de tus inicios. Año 98, falla Ruiz de Corella, primera falla en Gandía donde plantas. Cuéntanos cómo ha evolucionado el mundo de las fallas, o mejor dicho, el mundo del gremio artista fallero de esa época ahora. Bueno, pues todo evoluciona, la sociedad, las personas. Bueno, yo me remontaría aún antes del 98. Antes del 98. O sea, yo, bueno, nací en Gandía, toda la vida he vivido las fallas de Gandía desde que era un chavalín. ¿Has sido fallero? Sí, has sido fallero. Y yo me acuerdo de pequeño que, por ejemplo, yo vivía en la calle Padre Carlos Ferris y cuando tenía igual ocho años decía a mis padres que siempre podía ir a ver fallas y decía, bueno, pues ves ahí al Prado y vegas la mira y tal. Y bueno, me acompañaba un primo mío y sí que era cierto que íbamos a ver el Prado y después veías la de San José al lado y, ah, pues ya que estamos aquí, íbamos a San José. Y después estabas en San José, veías el Carrero Machor y te ibas a la Calle Mayor y cuando te dabas cuenta estabas en el Chardinet. Y era un poco, o sea, yo he considerado que de pequeño las fallas fueron para mí un poco un flautista de Jamelín, o sea, porque me cautivaron de pequeño y pensé que yo me quería dedicar a eso que tanto me gustaba porque pensaba que hacer eso no era un trabajo para mí, o sea, era un... Diversión. Sí. Y te podías ganar la vida haciendo esto. Imagino que, claro, en esos inicios cuando tú compruebas, en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 90, finales de los 90, como cuando compruebas un poco las figuras, imagino que ya te vas fijando, vas tomando buena nota de un poquito los detalles, ¿no? ¿En qué te fijas? ¿Más en los muñecos infantiles, las fallas grandes o qué es lo que te impresiona o te llama la atención? Bueno, a ver, yo creo que cuando uno es pequeño las fallas grandes es lo primero que impacta porque, o sea, te las encuentras ahí con un tamaño considerable y es una cosa que, pues, yo qué sé, es que no sé muy bien cómo pasó, pero como que me marcó una tensión después el contacto con las fallas. Y nada, ya te digo que a partir de ahí, pues, me acuerdo que también había en el día un concurso de maquetas que organizaba la Junta Local Fallera y yo también me metí ahí a hacer maquetas de plastelinas. Estuve varios años con otros compañeros, había muy buena cantera de gente que hacía maquetas y nada, la verdad es que fue una diversión. ¿Cuándo decides ya dedicarte profesionalmente a este mundo de las fallas? Pues, bueno, pues he de decir que, como bien has dicho, en el 98 planteé mi primera falla y este año, Dotes va a hacer 25 años que hago fallas. Porque tú tienes ahora, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 43, voy a hacer ahora. 43, 25 años de tu vida ya dedicados a crear. Sí, de hecho, la primera falla infantil que firmé, que como bien has dicho, es Ruiz Gorella, yo la firmé con 17 años y me tuvo que mi padre firmar en el contrato como dándome permiso. La participación, ¿no? Sí, sí. Porque cuando pasa esto, cuando ocurre esto, ¿tú tienes ya tu propio taller? ¿Trabajas desde casa? ¿O cómo haces esta creación, esta primera obra de arte? Bueno, la primera que hice la hice en Marchuquera, que mis padres hicieron ahí un cherecito y la hicimos en la cochera. Ajá, con lo cual, ¿cómo quedó esa primera experiencia, esa primera toma de contacto? ¿Tuviste algún premio? ¿Cómo fue? Hombre, la verdad es que fue, yo diría que fue uno de los mejores años de mi vida, porque en esa época pasamos todo el año en Marchuquera y, bueno, ya te digo, pues hacer la falla allí en Marchuquera con mi familia, que también me ayudaban, pues, no sé, la verdad es que guardo un recuerdo muy chulo de... De tu primera experiencia. Sí. Después, o sea, el camino fue maravilloso y después sí que tuvimos la suerte de que ganamos el primer premio de la sección tercera, que creo que estaba entonces ahí resiso con ella y muy bien. Bueno, satisfactorio, pero claro, no es lo mismo dedicar tu esfuerzo, tu trabajo durante un año a un monumento que hacer varios, ¿no? Porque ya cuando ya un poco te profesionalizas y decides que se va a ser al final tu camino, esto se convierte ya en un negocio serio y de compromiso, ¿no? Sí, después hubo un tiempo que sí que combinaban de hacer las fallas infantiles, trabajaban en otros talleres de la SAFOR y sí que me fui un poco formando, porque cuando yo empecé no había estudios de artistas para ayer, ahora sí que hay un módulo de FP, de formación superior, pero en aquel entonces no había nada y entonces la única manera de aprender el oficio era pues meterse en un taller de lleno y bueno, y empaparse de los grandes profesionales con los que trabajé. Y entonces cuando yo ya me vi un poco capacitado, pues pensé que para dar el paso final pues hacía falta que firmara una falla porque ahí fue cuando empecé a pintar y cuando empecé a tener pues una libertad. Sí, tu autonomía también, porque los alumnos, imagino que tendrás en tu taller situado en Beniarjo, bueno, más o menos en Beniarjo, la entrada en el polígono, ahí imagino que recibirás alumnos en práctica de este ciclo formativo. ¿Tú crees que la enseñanza, este tipo de profesión necesita una, no sé, una primera toma de contacto con un estudio para que se pueda aprender, para que se tenga un poquito más de técnica o quizá, como tú mismo dices, aprendiste trabajando? ¿Es necesario este tipo de ciclos formativos? ¿Vienen ya con las lecciones aprendidas? Sí, a ver, ya me gustaría a mí cuando estaba en mi edad de estudiar haber tenido la posibilidad de estudiar el módulo. Sí que, como bien dices, sí que tengo todos los años, suele venir algún alumno de prácticas y la verdad es que es un gustazo porque de alguna manera también me hace entrevivir un poquito esa esencia de cuando se empieza, que a veces un poco lo olvidamos y cuando viene la gente pues de alguna manera me siento un poco reflejado en ellos cuando empezaste, claro. Porque ¿qué es lo que ellos tienen aprendido ya o con qué herramientas ya llegan al taller una vez salen del instituto? Ellos ya saben dibujar, dibujo técnico, imagino, modelaje, ¿qué tipo de formación ellos ya tienen? Sí, bueno, un poco las nociones básicas, pero bueno, todos los que vienen sí que ya han tocado el modelado, la pintura, el dibujo, que para mí es básico. Y bueno, sí que tengo la suerte de que, de hecho, por ejemplo, este año hay una chica que está viniendo con nosotros, que es de Benícarlo y se ha venido a Aposta porque sí que seguía mucho mi trabajo y quería hacer las prácticas conmigo. Benícarlo, que también tiene fallas, monumentos falleros, es una de las pocas localidades de la provincia de Castellón. José, cuéntanos tu introducción en el mundo de las fallas en Valencia, ¿cómo fue aquello? ¿Cuál es tu experiencia, tu primera experiencia, tu primera toma de contacto con la ciudad de Valencia? Pues bueno, yo estuve trabajando con Pérez Baena siete años y entré justo con Pérez cuando él hizo su primera falla de especial grande en Valencia, que fue la de Sueca Literatura de Zorín. Y bueno, ahí ya conocí a gente de la falla y sí que el que era presidente me dijo, bueno, cuando quieras hacernos la falla, pues aquí estamos. ¿Y para ti supondría esto como una responsabilidad enorme? Sí, de hecho, me lo dijo algún año y tardé dos o tres años en decirle sí, porque sí que tenía la convicción de que para entrar ahí tenía que estar lo suficientemente preparado y no quería dar un paso en falso. Y cuando me vi ya que estaba apto, pues ya le llamé y enseguida me dijeron que sí. Y me estrené en Valencia, pues en sección especial infantil directamente. La verdad es que fue un lujo poder hacerlo. ¿Tu especialidad es más a nivel infantil, con monumentos infantiles? ¿Por qué? ¿Por precisión? ¿Por...? No sé, por... Realmente, yo creo, si soy sincero, creo que tengo que decir que por comodidad. Por comodidad. Porque, a ver, a mí sí que, o sea, sí que intento que, aunque bueno, ahora mismo tengo un equipo de trabajo que me ayuda, pero sí que me gusta un poco como dominarme mi trabajo. En el sentido de que en las fallas grandes hace falta un equipo muy grande, o sea, mucha infraestructura. Y bueno, prefiero disfrutar más con el tema de la infantil. Además, sigues ganando premios en Valencia, pasas por diferentes comisiones, incluso en la falla convento de Jerusalén. Ahí ya la explosión de José Gallego llega a lo más alto, ¿no? Llegar hasta ahí, ¿no? Es como el referente. También tuve la suerte, bueno, estoy contento porque entramos Pérez y yo a la vez a convento. Y bueno, sí que, bueno, convento ha sido el sitio donde he disfrutado más porque, bueno, la verdad es que es una comisión con la que estoy muy contento. Sí. Y bueno, pues sí que, bueno, ahí sí que hemos tenido la suerte de ganar dos veces el premio de la sección especial. Y bueno, el año pasado también el lino de Indultat infantil y, bueno, la verdad es que muy a gusto de estar ahí. ¿Cómo es la sensación, José, de primera mano cuando un, en este caso 16 de marzo o 15 de marzo, escuchas, 15 por infantiles, 16 mayores, escuchas que tu monumento es el primer premio de la sección especial en Valencia. Ese momento, ¿tú dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Estás en Valencia? ¿Estás todavía en la comisión, no sé, celebrando? Porque ahí habéis plantado, es decir, vuestra tarea ha acabado. ¿Cómo es ese momento? Bueno, a ver, en el 2017, que fue el primer año que tuvimos la suerte de ganar el premio, yo como planto tres fallas normalmente, el premio de Valencia me pilló plantando en silla. Ah, claro, porque es un día más tarde, claro. Sí, bueno, ya estábamos casi acabando en silla y, bueno, pues fuimos... ¿Te enteras? Sí, te enteras, te llaman por teléfono, te dan la noticia y, bueno, la verdad es que es un poco surrealista porque, bueno, es una cosa como que... O sea, cuando... O sea, el José Gallego de cuando plantó el Ruiz Rigorella en aquel 98 le hubieran dicho que hubiera llegado ese momento, yo creo que no se lo hubiera creído. Claro. Es un poco difícil de asimilar, pero bueno, muy chulo. Esta plantada de silla sería espectacular con la alegría, o sea, con la suma, ¿no?, de esa alegría tan grande de haber escuchado esa noticia. José, llega el momento de avanzar y te metes en Alicante. Alicante es una plaza difícil, es complicado, es otro tipo de modelaje, otro tipo de, no sé, de estructura, de muñecos, de knots, pero te atreves. ¿Cómo es esa experiencia o cómo es esa primera toma de contacto? Bueno, pues empecé en Alicante también con las infantiles, en San Blay la Torreta. Y bueno, también ganamos el primer premio de especial infantil. Y llegó un momento que yo planté también en Almirante Cadarso y conocí a Manolo Algarra, tristemente fallecido el año pasado. Y pues sí que hubo mucha sintonía y dijimos, ostras, pues estaría muy bien el trabajar juntos en Alicante y hacer algo grande, que la verdad es que sí que lo echaba de menos porque, o sea, yo trabajo más haciendo fallas infantiles, pero a veces sí que se necesita un poco el lenguaje adulto y el poder expresarte con otro lenguaje. Y bueno, la verdad es que fue muy chulo por todas las experiencias que compartimos Manolo y yo. Y bueno, la verdad es que Alicante sí que posiblemente es un sitio que me viene muy bien porque yo considero, o sea, me gustan las fallas y las hogueras, pues sí que tenga un poquito un punto más atrevido, un punto más transgresor, un punto más, no sé. Ese punto que le das a las hogueras de Alicante es tal vez un poco la libertad de expresión tuya o darle la personalidad, ¿no? Que a lo mejor quieres darle, que en Valencia está un poco más encorsetado quizá. Sí, en Valencia, bueno, siempre el estilo imperante ha sido un poco más bien teniendo al barroquismo. Y en Alicante pues sí que tienes otras opciones de hacer otras cosas más contemporáneas y la verdad es que cambian los colores, cambia todo. O sea, Manolo Algarro decía que la diferencia entre fallas y hogueras era un poco como que tú no te vistes igual en invierno que en verano, entonces era como un poco eso. Sí, es como que en verano te vistes con más colores y en invierno pues vas un poco más... Sobrío, ¿no? Sí. Pero importante destacar ese gran trabajo que haces, pero sobre todo, ¿qué es lo que le pides tú a una comisión fallera, a una comisión fogueril de Valicante? ¿Qué es lo que le pides tú para que te dejen trabajar o para comprometerte en un proyecto? ¿Cuáles son tus condiciones? Mis condiciones son respeto hacia mi trabajo y normalmente yo suelo trabajar con todas las comisiones con total libertad. A mí cuando me contratan en un convento o en Xeneca o en La Vida Nova no se me pide que haga un boceto previo que me tienen que aceptar. O sea, ellos siempre han confiado... Confían en ti, en lo que tú presentas. ¿Tú ya tienes algún tipo de idea o cómo lo gestionas esto antes de presentarles el boceto fino a la...? Sí, bueno, siempre se trabaja... O sea, la verdad es que una de las cosas que más me gustan es justamente eso, es el sacar la idea y el tener ese primer concepto de lo que quieres hacer. Y en eso por lo menos, o sea, tengo la suerte de que sí que tengo bastantes ideas ahí acumuladas en la cabeza que, o sea, por ejemplo, la falla que voy a hacer este año en convento, pues igual la tenía ya pensada de hace dos o tres años, pero lo que pasa es que la vas madurando la idea hasta que de alguna manera ya coge madurez y ya tiene que salir por sí sola. ¿Cuánto tiempo estás, por ejemplo, en convento Jerusalén, cuánto tiempo estás plantando, cuánto tiempo os dan de margen para estar plantando y darle...? Claro, porque imagino que ese trabajo es muy minucioso y es el preciso, es el trabajo final, la parte última después de todo el año, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo tienes para poder hacerlo y acabarla? Bueno, pues la planta estamos normalmente un día en la calle, o sea, que sí que estamos ocho o nueve ahorita. Un día solo. Sí. ¿En un día tienes todo el trabajo hecho? Sí, porque intentamos tenerlo en el taller lo más preparado posible para que después sea... la planta vaya rápida. Y en clemencias meteorológicas, imagino que esto habrás tenido también, ¿tienes algún tipo de anécdota, algo que te haya ocurrido o que no hayas podido salvar o que te haya pasado algo en concreto, en alguna comisión plantando? Bueno, pues últimamente, por desgracia, sí que la meteorología nos fue a un poco malas pasadas. De hecho, recuerdo, por ejemplo, el año pasado que empecé... realmente el año pasado sí que empecé el día 13 a plantar en Valencia, empecé por la tarde y después al día siguiente volvimos a continuar plantando y cuando llegué al convento, no sé si la gente se acuerda que era una carroza así bastante grande y dentro estaba toda llena de agua y tuvimos que estar quitando el agua. Y otra anécdota que, por ejemplo, el año que se plantaron las fallas en septiembre, que también ganamos el primer premio, bueno, yo no estaba en ese momento delante, pero me dijeron que ahora se puso en poner como unas lonas arriba de las fallas infantiles, se llenó de agua y entonces justo después de dar los premios tuvieron que hacerle un agujero a la lona y entonces le cayó en picado toda el agua en la falla y fue en un momento un poco... no pasó nada, todo se quedó bien. Hablamos, José, de un periodo que queremos olvidar, no vamos a hablar de la pandemia, pero sí que queremos hablar de la pospandemia, de lo que ha sido la recuperación en tu sector, el gremio fallero. Hay que decir que hay poblaciones que no hicieron fallas en 2021, eso a vosotros no os benefició, pero os habéis recuperado gracias también a otras fallas que sí que hicieron, otras poblaciones como Gandía, Valencia, Alciera, etc. ¿Cómo ha sido el resurgir después de esa negra etapa que hemos pasado ya y que hemos dejado atrás? Bueno, pues a ver, en esa época pues sí que es verdad que fue un momento un poco tenso porque era un poco una indecisión, no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Pero por otra parte, o sea, realmente yo creo que, por lo menos en mi caso, también nos vino bien un poco un tiempo de... De desconexión, ¿no? Sí, hacer un reset y volver a cargar las pilas. O sea, hicimos otras faenas, o sea, en mi caso empecé también he dibujado un montón en pandemia, hice cuadritos, otras cosas relacionadas a... Hemos visto además en tu página web por qué los vendes, tus creaciones, es decir, es una alternativa que das, ¿no? Sí. En un servicio. Entonces, bueno, por una parte, después de todo lo pasado, o sea, creo que también tuvimos sus cosas buenas. Sí que es cierto que menos mal que en la mayoría de las poblaciones falleras se plantó en septiembre porque si no, si hubiéramos estado dos años realmente sin fallas, yo creo que sí que hubiera sido un poco una debacle para mi sector. Quiero recordar que Alicante también se quedó dos años sin hogueras, con lo cual también ahí se notó bastante, ¿no? Este año en total son cuatro fallas las que plantas en Edenia, Silla, Valencia y Gandía. ¿Cuál es tu apuesta fuerte o la apuesta que más cariño le has puesto? Exacto. Evidentemente no vamos a decir qué cual, pero bueno, sí que la que le tienes un cariño especial. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a ver, todas las fallas que hago se les coge cariño y sí que es cierto que, bueno, en la falla de Valencia, que es un poco la falla donde presento mi proyecto nuevo y, o sea, pues es un poco el sitio donde, o sea, la sección especial de Valencia es un poco la primera división de las fallas de la comunidad. Pero bueno, aún así, o sea, yo empecé haciendo fallas en los pueblos y yo, o sea, disfruto también haciendo fallas en las diferentes localidades. Y bueno, y aquí en tu ciudad. Estás en Milanova, ganas el primer premio. Eso a ti te produce, imagino, mucha satisfacción, ¿no? Lo que te quería preguntar yo, que lo hemos dejado un poco en el aire, pero quiero recuperarlo, es que imagino que cuando ya dejas preparado, listo, este monumento, te pones frente a él, lo miras, miras tu obra de arte, ¿te quedas algún minuto solo con tu creación? ¿Cómo meditas esto? Pues lo intento. La verdad es que mi trabajo es un trabajo muy solitario, en el sentido de que estábamos ahí trabajando en los talleres un poco, bueno, de vez en cuando vienen los falleros, pero bueno, sí que es un trabajo muy solitario. Y entonces sí que es un poco un choque importante el después plantar y ver todos los ríos de gente y todos los comentarios que generan. Y entonces creo que cuando te das cuenta realmente de la dimensión de nuestro trabajo. Acabas ya las fallas y te pones en conoveras enseguida o dejas un tiempo, un margen para desconexión, para descanso, para resetear un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros vamos a ir trabajo sobre trabajo. Los proyectos de Alicante los tenemos hechos ya antes de San José y después de San José nos toca realizarlos. Entonces, bueno, mi temporada un poquito más de esa desconexión sí que suele ser más bien después de San Juan. A partir de julio, ¿no? Para verano. ¿Te gustaría más plantar en Gandía? ¿Ser más protagonista aquí en tu ciudad? ¿O crees que con lo que tienes en una sección especial, Viranova, estás bien servido y estás bien? La verdad es que estuve mucho tiempo sin plantar en Gandía y la verdad es que la vuelta ha sido muy buena. Estoy muy a gusto porque estoy plantando aquí en Gandía y es como jugar en casa. Vamos, te da buena tranquilidad. Y bueno, a ver, realmente yo creo que aún tengo objetivos pendientes en las fallas de Gandía que no he hecho. O sea, no sé si llegará el momento o no, pero por ejemplo, nunca he plantado una falla grande en Gandía y bueno, a ver si... O sea, tampoco tengo mucha prisa, pero algún año sí que me gustaría. Sí que te gustaría en algún momento dar ese salto, ¿no? Ese paso, quizás, ¿no? O sea, yo creo que algún año sí que me gustaría el... Porque es eso, ya te digo, nunca he plantado una falla grande en Gandía. Tomamos nota o ponen... Prender en otra, estaría bien a las comisiones de la ciudad de Gandía. También te queríamos preguntar porque imagino que verás que hay mucha competencia, van resurgiendo nuevos talentos del gremio y bueno, tanto en Gandía como en Valencia, evidentemente, donde hay muchísima competencia, pero ¿te sorprende que haya esa rivalidad? Bueno, me sorprende, no me sorprende, la verdad es que me alegro de que sí que existe esa rivalidad y que... Pues eso, que cada vez... Yo creo que el nivel de las fallas en Gandía creo que está subiendo. Creo que en la selección especial infantil de Gandía puede ser uno de los mejores años de la historia porque creo que va a haber un nivel considerable. O sea, de hecho, las cuatro fallas de especial en Gandía van a competir, o sea, no hay nadie que vaya de bulto y eso es súper bueno para las fallas de Gandía y para el colectivo de artistas falleros. Muy bien. Pues José Gallego, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche aquí y haberte tenido porque nos has detallado perfectamente tu trabajo, tu evolución, tu proyecto, imagino que consolidarte. Anotamos también, le gustaría plantar en Gandía una falla grande, también lo dejamos anotado para que a quien corresponda, pero sobre todo nos gustaría que ya llegara el día 15 y 16 de marzo para ver ese trabajo tuyo en la calle y el de todos los artistas falleros, claro, que sí que plantan en nuestra ciudad y en toda la comarca y poder disfrutar y por supuesto estar orgullosos, que lo estamos, de un artista de aquí que está triunfando fuera pero que también lo puede hacer aquí, con lo cual, pues mejor imposible, ¿no, José? Sí, la verdad es que es un placer de estar aquí y plantar en todos los sitios y esperemos que sí, poder seguir muchos años. Seguiremos tu trayectoria, eso por supuesto, no lo dudes. Gracias por venir, gracias. Gracias a ti, José. Buenas noches. Ahí teníamos la entrevista, el nuestro convidante especial de WIG, José Gallegó, que nos ha detallado, nos han contado minuciosamente toda la suya tasca, la suya feina al voltante del mundo, las fallas, el modelaje, la pintura, la escultura, es decir, cómo trabaja dentro del su taller, también, si todo, a Beniargeo, recorden, y también al carrer cuando ya comienza a plantar. Es una experiencia y un luxe haberlo tenido con nosotros. Él se convocan para un nuevo casal, el proper, donde estaremos a más convidados, más protagonistas y les fallas, por supuesto, que siempre son los protagonistas al nuestro programa. Gracias por haber estado ahí, buena nit, y fíjense a la propera vega. Adiós. Te preocupa la lluvia y el frío en fallas. La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yardelfil, una empresa familiar de tabernes de la vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. ¡Gracias! Gracias por ver el video.